¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gare, aquí les traigo un nuevo gameplay del The Amazing Spider-Man 2 Y antes de comenzar, quiero anunciarles que estoy buscando administradores para la nueva página de Facebook que voy a abrir Vamos a empezar, mientras les voy hablando de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer Voy a abrir una nueva página de Facebook que tenía planeada desde hace mucho tiempo Y por una o por otra razón no la había hecho, en esta ocasión ya la voy a hacer El nombre de la página muchos se la saben, muchos no, aún no lo voy a revelar, aún no voy a revelar cómo se llama esta página Pero quiero que los administradores que elija sean en primer lugar mayores de edad o no mayores de edad Más bien que tengan una capacidad de responsabilidad un poquito mayor Así que quiero que sean por lo menos mayores de 15 años Por lo menos Y que se apeguen a las normas de la página, ¿me explico? Pero eso, eso ya va a ser después, así que mejor vamos a empezar a jugar ahorita el The Amazing Spider-Man Y muy pronto les diré cómo va a estar el asunto, de qué página se trata y todo el pinche desmadre Mientras vamos a jugar con el nuevo traje Que ustedes mismos eligieron, el Iron Spider-Man Y pues nada, vamos a empezar a jugar ¿Cómo se juegaba? Está perfecto, vámonos Vamos a tener un Spider-Man, pero no extra charge ¿Qué pedo? Muy bien Muy bien, aquí, 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 perfecto Recuerden que ustedes eligieron este traje ¿Qué? Seguirá, muy bien, perfecto, vamos a seguirlos Se supone que tengo que encontrar la guarida o el escondite de los rusos Sí, relax, nos sentimos el carro a un par de 10 bloques de camino, me distraigtos por eso No me jodas que este es el escondite de los rusos, tan madreadote Hace falta presupuesto chicos, hace falta mucho, pero mucho presupuesto Vamos a darle, vamos a darle No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Pero hay razón por que hemos durado esto No muchos de nuestros soldados Ni siquiera sabían de este lugar Sí, aquí Supongo que todo es un gran golpe Ya quiero que empiece la acción Muy bien, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Destruye el almacén de armas de los... de alta tecnología, perdón ¿Están seguros lo que dicen al killar? ¿Es él una de las especies cruzadas? ¿Muerto bene? A ver, vamos a ver He heard he is just a man If that's true, Jack the Ripper was just a man I am telling you There is something demonic about anyone who could do that to a human being Help, I see him Muy bien, pues ya Yo quería hacerlo con sigilo, pero creo que no va a ser posible Así que a putazo limpio A putazo limpio, señores, señores Ahí está Vamos a probar este nuevo traje A ver qué tal está A ver si se destruye igual O muy parecido a... Vamos a darle, vamos a darle Perfecto Muy bien, perfecto Sabemos de... de antemano que Spider-Man se caracteriza por tirar putazo limpio O por lo menos cuando es controlado por mí Ah, aquí está, chico Estás muerto, ¿eh? No puedo decirte que podrías ser cualquier cosa que quieras Porque ella estaba mal ¿Qué pedo? Ahí está ¿Para qué es esto? Ah, para que se cayera ese idiota Perfecto, perfecto Perfecto A ver, ¿para dónde vamos? I lost three men to that carnage killer If someone doesn't get him soon Patience, Misha I hear that we are making progress A veces, incluso me impreso a mí. ¡Shh! La gente trabaja alrededor de aquí. Pero ¿dónde mierdas estás, idiota? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es fácil. No importa. ¿Me esperabas de estar ahí? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Esto fue divertido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? Creo que esta misión va a ser muy, pero muy fácil. Para probar el nuevo traje. Creo que esto va a ser un poquito más... ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Dónde está el maldito...? ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya te tengo! ¡Sí, chica! Con gran poder y gran responsabilidad. No puedo olvidar eso. Mierda, 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 mierda. A ver, ¿cómo tenía que hacer aquí? No me olvidaba. Mierda, no mames. Trae arma, parte el idiota. Ya casi, ya casi lo tengo. Muy bien, solo la boquita. Ya está. Perfecto, ahora sí creo que ya es todo. Podemos retirar, perfecto, perfecto. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Y yo sin mis marshmallows. Mierda, mierda. Joder, mierda, mierda. Yo te haré creer. Ellos dicen que los chicos no piensan de ellos. Vamos, tienes que saber. Vamos, Spiderman. Vamos a ver lo que puedes hacer. Yo soy Chester, por eso me llaman The Amazing. Yo no solo tengo un futuro en esto. Por favor, por favor. Si vendrán advertencias. ¿Entonces por qué alguien se rompió aquí para salvarte? No sé de lo que estás hablando. Tiene sentido ahora, ¿eh? Un joven como tú nunca podrías matar a nosotros mismos. Cuéntanos a quién estás trabajando. Habla. No hay nadie. Por favor, por favor, nadie. Te tengo que rescatar, idiota, no mames. ¿Esto no es un estúpido? Si no, ella va a dormir. Eso debía doler. Toma y relajate y disfruta siendo inconsciente. Si no hay nadie más, a ver. Tiene que haber alguien más Aquí están Me cago en A ver Es que están cruzados Si ataco a uno Me va a ver el otro ¿Cómo le hago? Creo que es más factible Que ataque primero el de aquel lado Para después Ahí está Muy bien Ahora sí Mierda mierda Me están viendo Me están viendo Joder Joder tío No mames Lo van a matar Ya lo mataron Puta madre Ah Otra oportunidad Esta es la buena Esta es la buena Ya vimos eso Ya ya Primero Putazo limpio Aquí está Perfecto Muy bien Segundo Aquí está Aquí como le hacía Muy bien Ya se come Muy bien Muy bien Aquí Aquí abajo Muy bien Muy bien Muy bien Aquí como mierda le hago A ver Tiene que ser Son dos o son tres Son tres Una No va a arriesgar Una, dos, ¿sí? ¿Cómo se cancela esta cosa? Muy bien, no te voy a dejar más morir, hijo No te voy a dejar morir Ah Muerto Ahora sí Vamonos Esos chicos Me parece que te has matado a un par de amigos No es verdad No es verdad Estaba en mi car Y vi que alguien atacara a uno de estos chicos ese traje se rasga como muy mierda no se rasga como que wow que asco de traje en cuanto a rasgarse es el tipo de maldito que trabajo con tu licencia dice que vivas en Jerseo si puedes demostrar que no estabas en la ciudad cuando el matrimonio de la carnage te voy a dejar no hay problema yo estaba en San Diego la última semana en una convención esa es la ambulancia que llamé estaré bien ahora volver a haber estado con ustedes perdon eh compartir un rato mas eh jugar que comenten me gustaría que comentaran lo que les dije al principio lo de la pagina si les gustaría participar si no todo ese pinche desmadre que ya saben y pues nada ahora si no me queda mas que decirles suscríbanse denle me gusta compartan es muy importante que compartan que le den a favoritos y todo ese desmadre yo me despido diciéndoles gracias y hasta la próxima adios yeah